Esta mañana se activaron las unidades de emergencia en la colonia Cuauhtémoc, concretamente en el cruce que forman la calle Río Elba y Río Lerma, debido a una explosión por acumulación de gas en un restaurante, donde se reportan tres personas lesionadas, mismas que fueron atendidas por elementos de la Cruz Roja Mexicana y que no ameritaron traslado. La zona ha sido acordonada para evitar cualquier otro tipo de riesgo. Cabe mencionar que la circulación a través de estas importantes arterias no se ve afectada. Efecto Noticias, Juan Manuel Padilla.